...y lo hicimos convocando más grupos, entonces este territorio era lleno y pues hablábamos muchos temas y parte de la recomendación que nos dio las entidades fue, uno, pues no convoque todos los temas del plan cualquier vez que no logra pedir todas las personas de las entidades y los temas no se plantean abordar con profundidad dos, pues tratemos de hacer grupos más pequeños, tanto para que todos los puedan hablar y podamos compartir experiencias y eso es para las dos recomendaciones que quisimos tener, por eso pues estamos haciendo grupos este año más pequeños nos toma más tiempo, pero pues creemos que es más pedagógicamente, un poco más agradable les decía que cuesta tres partes, la primera es esta, la sesión presencial la segunda parte es lo que pueden complementar con lo que está publicado en EVA, en nuestro espacio virtual de asesoría tenemos un micro sitio que se llama Plan de Participación de la Anticorrupción en donde están tanto los videos que acabamos de ver, como las guías metodológicas que se han elaborado para la Anticorrupción están los formatos que proponemos para los temas del Plan de Participación, así como para el Plan Anticorrupción así también están los movimientos y normas, todas las normas asociadas a la implementación de estos planes la idea es que ustedes hoy puedan reclarar dudas, podamos darles orientaciones sobre lo que creemos que son como ideas pues no innovadoras, pero pues prácticas a partir de la experiencia de elaboración de otros planes y que utilicen a EVA como el complemento para que puedan trabajar con el resto de las áreas misionales y de apoyo que no pueden venir a estas sesiones y la tercera parte pues viene después de la elaboración del plan nosotros el año pasado arrancamos y estaremos a continuar una vez cumple la fecha de publicación, o sea el 31 de enero procedemos a entrar a los sitios de todas las entidades y descargamos los planes que elaboraron a partir del primero de febrero esa es la tarea del equipo con la intención, uno pues verá que las entidades hayamos cumplido con la obligación de publicar a tiempo dos, podamos revisar y retroalimentar los planes y de tal forma que ustedes puedan recibir nuestros comentarios en el mes de febrero y puedan hacer los ajustes que han dado lugar digamos la planeación, así como la política es dinámica entonces ustedes pues más que nada aunque ustedes son eficientes de planeación y de temas similares pues saben que se pueden ajustar los planes y nuestra intención desde el año pasado es que estos planes dejen de hacerse como el mero cumplimiento de la obligación legal como hacer un checklist de las actividades que piden la metodología y publicarlo para que la contraloría no se nos venga encima o para que el ejemplo el control interno realmente estos planes, el espíritu del legislador cuando creó estos planes es que realmente las entidades plasmemos en actividades claras que es lo que vamos a hacer para promover la estrategia uno por un lado de cómo vamos a mitigar los riesgos de corrupción pero bueno, cómo vamos a motivar que el ciudadano se acerque más a las entidades cómo vamos a mejorar la relación de los ciudadanos con los que interactuamos o de los grupos de valor con los que interactuamos y esto que implica hacer planes a conciencia planes que realmente den cuenta de lo que la entidad hace planes que realmente atiendan las necesidades de los grupos de valor eso es importante tenerlo en cuenta porque si los planes se convierten en una lista de tareas que a veces no tienen responsables o que ni siquiera han sido conciliados con las áreas competentes o que no involucran todo lo que las entidades van a hacer en materia de promoción de la rendición de cuentas o de la transparencia o del servicio ciudadano no da lo mismo entonces antes de gastar esfuerzo haciendo un plan que no va a ser implementado o que simplemente se está haciendo por cumplir una obligación el llamado es a meditar si vale la pena y o bien hacerlo a conciencia y por eso consideramos que se puede retroalimentar y complementar posterior al 39 ya con este mensaje pues voy a pasar mi presentación y tenemos que llegar a un último momento el director de participación, transparencia, servicio ciudadano y función pública antes de empezar a profundizar sobre los tips o recomendaciones del plan anticorrupción hay un tema que me gusta contextualizar y es ¿por qué en función pública está metida en estos temas? antes de nada les pido excusas que no van a mover mucho porque estamos jugando por el salón pero estamos grabando la capacitación entonces me va a tocar caer en el momento bastante ¿por qué en función pública está metida en estos temas? y es que efectivamente muchas entidades cuando en función pública asesora la elaboración de los planes o habla del tema de participación ciudadana bueno, si esto es un tema de corrupción ¿por qué no está la Secretaría de Transparencia? estos son temas que tienen que ver con anticorrupción y cuesta esta entidad no me ha dado por qué asesorarme o en el caso de entidades territoriales particularmente con el distrito del pasado nos ha pasado que es si nosotros somos autónomos el distrito tiene sus propios decretos para que en función pública nos viene a decir qué hay que hacer entonces dos cosas uno, empezamos de atrás para adelante somos una entidad del gobierno nacional somos una entidad nacional y pues estamos aunque muchos quisieran somos un estado unitario descentralizado y un estado federado por entre todos los alineamientos del Congreso a la República y del Gobierno Nacional en materia de política pública es raria y son de obligatoria implementación para las entidades territoriales porque aunque somos descentralizados no somos federados ni autónomos en cuanto a definición de alcance de las políticas y las leyes de la República son de obligatoria implementación para todos nuestra obligación como entidad del Gobierno Nacional es hacer que las leyes de la República sean operativas para implementar y lo que vamos a ver hoy es que efectivamente todo lo que promuevemos todo lo que promueven los planes que hay que elaborar es derivado de mandatos legales que tanto actividades nacionales como territoriales tenemos que implementar ¿y por qué función pública? porque efectivamente función pública es uno de los departamentos administrativos técnicos adversarios del Estado que definen políticas públicas en materia de desarrollo de la función pública en Colombia y trabajamos en cuatro ejes de acción pues uno es el tema de empleo público que por el cual ya nos conocen somos los que dictan la política de empleo público y de integración de Estados como todo el tema de bienestar y de mecanismos para vincular a las personas al Estado dos somos de los líderes de las políticas de gestión y de centro institucional los líderes del modelo integrado de la gestión y gestión que en virtud del mandato del Plan Nacional de Aserción obligatoria son partidas nacionales y territoriales somos los que coordinamos la política de control interno del Estado y adicionalmente pues lideramos todo el tema de instituciones y de calidad por otro lado la función pública es la que trabaja por temas de organización de arquitecturas institucionales esto principalmente a nivel nacional pero pues somos definiendo la política en materia de manuales de funciones y cómo estructurar las áreas para que respondan una de las metas que se plantean las entidades y en último lugar pero no porque sea menos importante sino porque es algo nuevo el año pasado tuvimos una reestructuración y creamos la Dirección de Participación Transparencia y Servicios Ciudadanos que es la dirección que está a mi cargo en donde quisimos llevar para que una sola área de este departamento trabajara todos los temas relacionados con la relación Estado-Ciudadanos y es que efectivamente pues hemos venido dictándonos del Gobierno Nacional Políticas Públicas sobre cómo mejorar la relación de ciudadanos con el Estado pero se ha venido haciendo como capturando las razones por las cuales el ciudadano interactúa entonces por un lado hablamos de acceso a la información o derecho de petición entonces abordamos al ciudadano que pide información que consulta la información pública o que hace derechos de petición por otro lado está el ciudadano que no solamente pide información o la consulta sino que hace trámites y obtiene bienes y productos con el Estado que es el que hace trámites y servicios ante el Estado pero también está el ciudadano que exige cuentas y que merece control o el ciudadano que quiere participar para ser parte de la memoria de lo público entonces se dan cuenta al final independientemente del punto de interacción toda relación está con el ciudadano y al final es el mismo ciudadano lo más que nosotros lo llamamos como el ciudadano más maduro una cuestión ciudadano que se limita a consultar información al ciudadano ya que quiere incidir en lo que pasa en lo público y en todos estos escenarios es el mismo grupo de valor y por eso pues creamos la dirección de participación con el fin de empezar a abordar de forma integral las políticas solicitadas a relacionarse con el ciudadano independientemente que quiere hacer un ciudadano que quiere hacer un trámite o que quiere decidir en lo público y pues manejamos cuáles son los temas básicos de los cuales el ciudadano se relaciona con el Estado acceso a la información y transparencia que lo compartimos con la Secretaría de Transparencia y otras seis cinco entidades libres de política la ley de PERCHO general que son los que vamos bien en la materia de acceso a la información pero digamos todo lo que tiene que ver con la orientación de derechos de petición y más sale este departamento hace poco sacamos el decreto de discusión de actos de resoluciones y actos administrativos para firmar el presidente u otros actos administrativos que también tienen que ver con la forma en la que publicamos también trabajamos todos los temas de antitrámites que es lo que tradicionalmente hemos trabajado acá desde el año 2005 simuladores de la política de antitrámites los temas de rendición de cuentas también los lideramos desde el año 2010 y pues estamos trabajando en conjunto con TNP todo el tema del servicio ciudadano y teniendo que es el punto final atrás del cual el ciudadano interactúa con nosotros para trámites para ver información o para paciencia por eso la importancia de entender el rol de función pública en estos planes ¿cuál es? 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 Somos parciales como líderes del tema de acceso a la información y de servicio ciudadano 100% el tema de rendición de cuentas y 100% el tema de antitrámites por eso el rol de función pública en el acompañamiento de las entidades en la elaboración de los planes y en la definición de los clientes porque es nuestra responsabilidad el estatuto de corrupción de entrada dice directamente que somos líderes de la política de antitrámites la ley de participación ciudadana reafirma los líderes de la política de rendición de cuentas la ley de transparencia de los temas de acceso a la información y pues en materia de vulnerabilidad de eso pues todo el tema de trámites hoy nos vamos a concentrar entonces no en todo los componentes del plan de corrupción sino en esos que son competencia de este departamento porque otras veces es sobre eso que podemos dar lineamientos y acompañarlos a ustedes ¿qué les pasa? ¿no piensas? pues aquí entonces por eso la función de la dirección proponer designar ejecutar y evaluar políticas públicas en materia de participación de la dirección revisión de cuentas transparencia y técnica pública y mejora de servicios y trámites esta es nuestra agenda de la menú de hoy como les decía estamos empezando desde función pública a abordar a las entidades para promover la elaboración de componentes en materia de participación ciudadana y después de mi presentación mis compañeros de la dirección de participación van a hablar de los temas de la anticorrupción y la atención ciudadana en tres de los componentes componentes de rendición de cuentas de transparencia lo que tiene que ver con el uso de sistemas de información del estado y en materia de trámites aclaro que hablamos del plan de participación pero en realidad lo hacemos para poder crear una categoría especial para este tipo de sesiones la ley dice que hay que planear las acciones que vamos a promover desde las entidades públicas para vincular las decisiones que lo afecten pero no necesariamente dice que tiene que ser un componente específico de participación que dice que todos los planes tienen que contener los temas de participación y en virtud del modelo integrado de planeación y gestión dice que el distinto tiene un modelo integrado de gestión también lo que proponemos es que estos sean componentes de un plan de acción institucional en realidad cuando no viva la estructura de la planeación en el estado están los planes estratégicos que en este caso ustedes son los planes de desarrollo del plan de desarrollo del distinto de Bogotá y los planes anuales que son los planes donde se materializan las acciones operativas donde las entidades van a plasmar sus acciones el estratégico dice el que el operativo que es anual dice el como nuestra intención no es que se creen nuevos planes y tampoco es el de la norma la norma dice que hay que planear estos temas cuando usted está diciendo que tendría que ser un plan libre al contrario cuando no de la antigua de la anticorrupción por ejemplo dice las entidades deberán enseñar normalmente una estrategia para prevención de la corrupción la promoción de las paredes y ese tipo de cosas no está diciendo un problema de que es un plan solo puede ser un componente del plan de acción institucional por lógicas de planeación por metodología nuestras recomendaciones incluyan estas actividades de forma visible en el plan de acción institucional no tengan muchos planes porque muchos planes lo que va a hacer es dispersar el seguimiento dispersar los recursos y adicionalmente evita nuestro propósito es que alineemos estas actividades a los planes misionales de la actividad entonces muchas veces son los mismos actores son las mismas actividades simplemente que tienen un valor agregado y es que esa acción misional va a ser sujeta de participación ciudadana esa acción misional va a ser objeto de reducción de fuentes esa acción misional debe publicarse de forma proactiva porque responde a la ley de transparencia cuando uno lo dice sí es mucho más fácil involucrar a las áreas que tradicionalmente no se han involucrado dos tener un solo mecanismo de seguimiento entonces hago esta aclaración antes de empezar cuando mucha gente ve como as que se función pública se inventa planes y uno nos dice que tenemos que hacer 800 planes más nosotros no los inventamos nosotros no se los inventó la ley y el congreso porque aquí están amigos del senado y pues adicionalmente lo que hacemos nosotros es ayudar a que esto se pueda hacer más fácil es nuestra intención o por lo menos sino más fácil más completo y que le obviamente tenga el impacto que estamos buscando con este largo preámbulo voy a arrancar entonces antes de empezar a cómo planear pues nos gusta contextualizar por qué el tema de participación y cómo se ve la participación en Colombia porque efectivamente hay kilómetros de normas que hablan desde la misma constitución de que hay que participar de que debemos promover la participación pero la participación se manifiesta de diferentes formas en nuestra democracia y este cuadrito que es de diseño nuestro no es tan bonito pero que busca dejar claro cuáles son los escenarios de la participación pero lo dividimos principalmente en dos primero realizamos un escenario de participación en el cual es la participación directa que tradicionalmente hemos conocido que también es participación y es la forma a través de las cuales las personas a través del voto inciden como la frase lo dice de forma directa en la toma de decisiones por parte del Estado o las autoridades públicas la primera pues es el voto para elegir representantes a través del cual elegimos alcaldes a gobernadores a concejales a diputados a presidentes a congresistas que es efectivamente que por la vez por mayoría absoluta cuando es presidente por mayoría simple para los dos casos elegimos como ciudadanos y el voto mayoritario es manifestar directamente la voluntad del pueblo ante el escenario democrático pero así vía voto también hay otros escenarios que la ley y la constitución plantea está el voto el plebiscito que el año pasado lo vivimos muy muy de cerca al referendo la consulta popular el cabildo abierto la iniciativa legislativa la revocatoria del mandato que también suena mucho últimamente por este distrito esos son mecanismos que la ley ha regitado para que las personas deciden si el secretario no está de acuerdo con el voto de forma de ir pues bien estas son modificaciones que se dan para el caso de los primeros cada cuatro años y para el caso del resto cada vez que se convoca esos no son los únicos escenarios de participación ciudad hay mucha gente que piensa que este es el único escenario de participación pero cuando uno revisa la constitución en el 91 efectivamente uno de los principales avances de la constitución fue que pasamos de ser una democracia representativa a ser una democracia participativa y eso que implica que efectivamente el relacionamiento internacional con el estado ya no se limita al escenario de elegir a sus representantes como una democracia representativa sino que va más allá y permite que el ciudadano pueda involucrarse en todo el momento de la gestión pública no solo cada cuatro años sino durante el ciclo de los mandatos de los gobiernos y no solamente frente a las autoridades del ejecutivo sino frente a otras autoridades y es ahí donde nosotros llamamos la participación en la gestión y son todos escenarios que el ciudadano tiene para poder incidir de forma directa o por lo menos poder plasmar su opinión y poder recibir respuesta en el ciclo de la gestión pública desde que las entidades hacemos líneas de base en línea mire tenemos diagnósticos o identificamos problemáticas hacemos nuestra planeación nuestra acumulación de planes programas políticas la implementación de las mismas seguimiento control y evaluación hay muchas normas que han abordado el tema no me voy a detener todas las normas como les decía en nuestro espacio virtual de asesoría está esta presentación donde están las normas y están las normas para que ustedes las puedan consultar pero no va a tener dos normas importantes que son las que nos gusta señalar esta es la ley 489 de 1998 que es la que establece la estructura de la rama ejecutiva del poder público y las obligaciones de las entidades que hacen parte de ella salvo el Congreso de la República que todos somos rama ejecutiva del poder público y que dice la ley 489 tiene un artículo 32 que es la democratización de la administración pública y en uno de sus liderables dice que las entidades deberemos incorporar en los planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana lo dice de forma expresa que hay que planear las acciones de participación y que tiene que estar en los planes de desarrollo de las entidades territoriales y adicionalmente en los demás programas que definen también dice que hay que difundir y promover los mecanismos de participación en los derechos de los ciudadanos también dice que hay que apoyar los mecanismos de control social que se constituyan y dice que hay que aplicar los mecanismos que obliguen transparencia en el ejercicio de la función yo pregunto de las entidades que están aquí presentes y con las manos en mi corazón ¿quiénes son conscientes que estos planes anuales digamos 2016 se incluyeron expresamente obligaciones para promover la participación difundir los derechos de los ciudadanos y apoyar los mecanismos de control social yo no sé lo que pasó no somos todas las entidades efectivamente porque es un mandato desde el 98 las entidades no lo tenemos para enclar en el radar y no deja de ser una obligación legal por más que no la tengamos en la mente la desprende es conocimiento la norma no es excusa de ser los abogados parte del reto que tenemos como función pública con la creación de la dirección de participación es precisamente empezar a trabajar estos temas de forma directa con las entidades son muchas las razones por las cuales no se interesa en los planes entidades que dicen yo no tengo ciudadanos directamente entonces yo no hago esas estrategias o en el caso de instituciones que dicen pues ya está libre pues que lo haga él otras entidades dicen yo no tenía claridad sobre que tocaba hacerlo y hay algo muy cierto y es que nos hemos dado cuenta que las políticas en el gobierno como nacional o territorial se implementan por la fuerza y la intensidad de la entidad de la política que está encima diciendo que hay que hacer cuando uno cuenta por temas de gobierno en línea o en temas de ley de transparencia desde los años para acá o en temas de rendición de cuentas ahí sí las entidades dicen que yo sí lo he hecho ¿por qué? porque hay una entidad del gobierno nacional detrás martillando que por eso hace convenios con la contraloría entonces la contraloría empieza a auditar el tema entonces se vuelve en un círculo aquí este tema de participación en realidad y debemos reconocer la defensa pública era un tema que teníamos abandonado si uno preguntaba cuál es la entidad del gobierno nacional que hay alineamientos para promover la participación desde el mismo estado no había claridad las personas decían mi interior otras decían mi INPE pero en realidad pues mi interior tiene una elección de democracia y participación pero ella trabaja con las comunidades trabaja en un tema electoral trabaja con la Junta de la Junta de la Junta porque es activando la demanda de la participación pero no dando orientaciones a las entidades públicas sobre cómo promover la participación analizando la estructura del Estado nos tenemos que era nuestra responsabilidad y que era un tema que estaba un poco abandonado y por eso hicimos este proceso de reestructuración para empezar a darle visibilidad al tema de participación más ahora que en marco de la implementación del acuerdo de paz la participación ciudadana es transversal en la mayoría de puntos del acuerdo y si queremos que realmente el acuerdo se implemente de forma exitosa hay que dar lineamientos claros para que las entidades sepan cómo promover la participación cómo cuantificarla y sobre todo cómo respetarla y aprovecharla en segundo lugar la otra ley que me gusta citar porque es muy reciente y trae varios avances es la ley de participación ciudadana que es la 1757 que fue sancionada por el señor presidente en el año 2015 luego de aprobación de constitucionalidad por parte de la corte y esta ley es muy importante porque está regulando el derecho fundamental a la participación ciudadana que tienen todos los habitantes del territorio nacional y aparte de que está regulando el derecho fundamental y por eso una ley estatutaria en su segundo artículo tiene tres obligaciones muy claras para nosotros que las entidades debemos incluir medidas específicas orientadas a promover la participación de todas las personas en las decisiones que los afecten debemos apoyar las diferentes formas de organización de la sociedad y adicionalmente dice de forma expresa los planes de gestión de las instituciones públicas harán explícita la forma cómo se facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia aquí hay tres grandes avances de la ley de participación en historia este tema uno regula el derecho fundamental de participación y eleva la obligación de planear la participación a un equivalente para dar cumplimiento a un derecho fundamental lo cual es muy importante porque ustedes saben una cosa es no cumplir con la ley ordinaria y otra cosa es violar o no cumplir con la ley estatutaria que regula un derecho fundamental dos eleva la obligación de planear la participación no solo al ejecutivo que lo decía la 489 que era la que regía para la rama ejecutiva sino a todas las autoridades y a todas las instituciones públicas que implica que rama legislativa rama judicial órganos autónomos y órganos de control deberán también por su naturaleza pública promover la participación ciudadana por eso nos haría mucho tener aquí el senado hoy día porque efectivamente ya la obligación no solamente para la ejecutiva sino para todas las autoridades que nos relacionamos con ciudadanos y al final somos de naturaleza pública y tres el otro gran avance es que cambia y deja a un lado el concepto de ciudadano y hablar de personas y es que muchas veces las entidades para escudarse y decir yo no hago planes de participación porque yo no promovo las participaciones porque yo no tengo ciudadanos o yo no tengo empresarios o yo tiendo a otras entidades o yo tiendo a gremios repiten las leyes a personas y las personas son naturales o jurídicas no el ciudadano de pie solamente aunque cualquier ciudadano podría exigir que la entidad lo haga pero es muy importante porque eleva el concepto y evita que este tema semántico sea utilizado por las entidades para evadir la responsabilidad de trabajar estos temas y es una santidad que hacemos el concepto de participación ciudadana es el concepto global pero en realidad cuando hablamos de participación ciudadana estamos hablando de la participación de todos los grupos de valor o actores que afectan la actividad de la entidad en la toma de decisiones que hacemos como autoridades públicas y esto es muy importante porque nuestros planes de participación no solamente deberán contemplar y ya lo vamos a ver al ciudadano de a pie sino a todos aquellos grupos de valor con los que entidadamos asociaciones gremios ONGs empresarios otras entidades públicas son grupos de valor son personas con las cuales sirven para mejorar la gestión porque no es el propósito de la participación antes y para continuar nosotros solemos traer estadísticas de cómo está el avance de la planeación de las entidades y los temas que trabajamos pero como este tema de participación es relativamente novedoso pues no hay muchos planes de participación de los cuales nos podríamos agarrar entonces fuimos a la encuesta de cultura política del DANE y vimos cómo estaba la participación de acuerdo a la encuesta no se sepan de qué trata la encuesta de cultura política del DANE es una encuesta que el DANE hace cada dos años para revisar la percepción de los colombianos mayores de 18 años en todo el territorio nacional sobre temas de política y de cultura política del país sobre el tema del desempleo el trabajo el acceso a bienes y servicios la participación ciudadana y hay tres preguntas que nos gusta traer la primera encuesta la primera encuesta le preguntó a colombianos en todo el territorio nacional si conocían al menos un mecanismo de participación ciudadana a lo cual el 68% un poco más dijo que sí conocían entonces bueno por lo menos la gente sabe que hay mecanismos de participación ciudadana y es casi el 70% de los colombianos hay una segunda pregunta pregunta si han conocido algún espacio habilitado para la participación ciudadana no solamente que usted conozca que hay mecanismos sino que en el colegio aprende que hay mecanismos y es los ha visto la respuesta es que solo el 53.3% de los colombianos ha conocido un espacio de participación ciudadana pero si todas las entidades están obligadas a planearlo todos debemos promoverlo como esto sirve que la mitad de los colombianos pues no conozca bueno puede pasar la gente no siempre está dedicada a interactuar con el Estado en la misma manera ¿por qué? bueno algo muy preocupante independientemente que interactúe uno con el Estado y es la tercera pregunta de los colombianos encuestados se les preguntó ¿cree usted que estos mecanismos o espacios sirven? solo el 35.6% de los colombianos encuestados creen que los espacios sirven la pregunta es ¿de quién es la responsabilidad de hacer que los ciudadanos crean que estos espacios sirven? en las entidades públicas de todos nosotros que estamos en el Estado o sea efectivamente si la interacción es con nosotros y con nosotros no quieren participar porque efectivamente no confían pues de quién es el encargado de hacer que confíen pues las entidades públicas somos nosotros como Estado los que ejercen las actividades cada cual durante esos cuatro años de elección los encargados de darles y dar al ciudadano que efectivamente los espacios de participación sirven las razones con las cuales desconfían montones el hecho es que hay que hacer algo y parte del reto que tenemos es que aunque sabemos que los planes de participación no son pues la banca mágica que va a ser realidad la participación de esta encuesta de la gente que va a subir lo que sí creemos es que es necesario empezar a visibilizar y más allá de visibilizar lo que una forma de empezar es a través de los planes es ejecutar actividades que realmente permitan a la ciudad en este sentido que hay una voluntad al Estado por abrir espacios para ello pero eso no solamente abrir el espacio hay unas entidades que vienen después como retroalimentar el espacio como el vínculo y eso es porque vamos a hablar ahora en los tips de cómo planear cómo garantizar que la ciudad realmente al principio al fin se sienta involucrada y que lo que hagamos como entidad pues si bien sabemos que es muy difícil afectar las encuestas de percepción por lo menos permita que la gente que interactúa con nosotros se lo crea así pero pues digamos como no nos conformamos con preguntarle a los ciudadanos nos fuimos a la encuesta de desempeño institucional del DANE ustedes no sé si apliquen la encuesta de desempeño institucional ¿la gente la aplica? ¿saben cuál es la encuesta? ¿quién la ha evidenciado? ¿quién la ha venado en el obrario? acá hay dos personas la encuesta de desempeño institucional del DANE es que porque ustedes son nuevos de la nueva administración la encuesta de desempeño institucional del DANE es una encuesta que el DANE hace desde el año 2003 preguntándole a los servidores públicos su percepción no, no les dije que la nueva administración lleva un año y medio lleva un año y un mes la encuesta de desempeño institucional evalúa la percepción de los servidores públicos frente a la gestión de sus entidades y les pregunta sobre cómo percibe que hay prevención de prácticas irregulares cómo percibe que la gestión del talento humano y cómo percibe que es un cumplimiento de acciones de materia de transparencia y ahí la pregunta en materia de rendición de cuentas de muchas pero traigo esta colación que pregunta durante el último año conoció o participó en una acción de rendición de cuentas de su entidad o sea, conoció cuando se pasó de años tú yo pregunto aquí ¿alguna entidad el año pasado no hizo rendición de cuentas? todos al menos por acción de rendición de cuentas bueno entonces si yo hiciera esta encuesta en 10 entidades ¿cuánto sería resultado la encuesta frente al año anterior? que todos sí el 90% va a decir que sí pues miren ya victorios que son ustedes solo el 37% de las personas secuestradas en las entidades reconoció en los servidores haber participado o conducido en acción de rendición de cuentas y es ahí donde uno no sabe si está el señor a cambiar de trabajo porque efectivamente dicen que si llevamos tanto tiempo promoviendo estos temas y todas las entidades en sus planes dicen que van a hacer rendición de cuentas y uno le llegan las invitaciones a las rendiciones de cuentas a audiencias públicas como una acción de rendición de cuentas de otras tantas que se supone que se hacen en el año porque solamente el 37% de las personas de las entidades conoce las actividades porque lo que se está diciendo es de la política de los directivos hay directivos que dicen pero vamos todos a la rendición de cuentas todos hay que ir y otros dicen no pues vaya pues lo vamos a hacer pero los siguen ir es un proceso y fíjense de quien va a la rendición de cuentas porque la rendición de cuentas son para los ciudadanos es quien hace la rendición de cuentas quien lidera un proceso nosotros hemos movido desde el conference del 2010 de la rendición de cuentas que la rendición de cuentas es de todas las áreas de identidad que la rendición de cuentas no es solo la audiencia pública que es un proceso permanente de divulgación de información de generación de espacios de diálogo y por ende los planes de las entidades y las acciones deberían incluir a todas las áreas de la entidad porque en el caso de ustedes que son distrito todas y interactuar con ciudadanos de forma indirecta o indirecta y al final todo tiene que ver con la gestión entonces más que convertir esto en un escenario para llorar sobre la leche derramada es empezar a ver qué es lo que está fallando y por qué la gente lo sabe uno o no lo estamos invitando a la audiencia o lo estamos invitando solo a la audiencia o lo estamos involucrando a todas las áreas responsables en el proceso de revisión de cuentas o lo estamos mandando el mensaje de qué es la participación todos estos temas si bien no se atacan en un solo plan si permiten en el plan dejar acciones claras para empezar a involucrar a todas las áreas también sucede y lo noto aquí es que no les interesa cuando por ejemplo en el Senado la rendición la rendición de cuentas la logramos todas las dependencias todos pasamos el informe pues la que es la oficial la que hacemos cada año y se invita se comunica a través del correo electrónico de los video de todo pero la gente lee rendición de cuentas y no le interesó o sea entonces no es que no la conozcan sino que es un correo que pasan que no leen dice rendición de cuentas y no lo ni siquiera lo abren entonces es falta de interés también de los funcionarios públicos en los asuntos de la institucionalidad y es que no es solamente enterarse en la rendición de cuentas o participar del ejercicio de rendición sino hacer el ejercicio de rendición de cuentas uno debería lograr que los individuos sientan que tienen una responsabilidad grande o pequeña en el proceso una cosa es que a mí me inviten y me mandan un correo y decir venga usted tiene que hacer usted tiene que reportar o usted tiene que promover un escenario de diálogo y en ese punto lo que hace es que la gente apropie que efectivamente no es solamente un actor más sino que es responsable y es lo que hemos promovido nosotros desde la institución pública que la estrategia involucre a todas las dependencias de las entidades de tal forma que la gente se vea obligada a participar entonces parte de eso no es necesitar para ver qué vamos a hacer en el plan no solamente poner la actividad uno voy a hacer audiencia pública y lo voy a hacer para él sino qué voy a hacer antes durante y después no solo en la audiencia pública sino en todo el proceso que explica la participación porque es un ejemplo porque en última la rendición de cuentas es una de las formas en las que promovemos la participación y que empecemos a ver ya cómo lo hacemos ese fue el resultado para territorio para nación ahí sí me siento llorar en esta silla 31% de personas en las entidades servidoras reconocer conocido participó aquí hay varios que me conocen tantos años uno trabajando en estos temas para que solamente el 31% de las entidades la gente sepa que se está promoviendo el tema es muy lamentable pero pues la idea es que en realidad veamos esto como una oportunidad de mejor y este es otro diapositiva que me gusta traer para echarle sal a la herida pero más que eso para poner evidencia un tema muy importante pues lo reconocen es el resultado de las elecciones del previsito por la paz este tema pues muchos dicen que ganó el no en realidad aquí solamente hubo un ganador y fue la presión solo el 37% de los colombianos que podía salir a votar los pasados de octubre lo hizo el 62.57% o se confió o se quedó en la casa o desconfió y no fue salir sea lo que sea miren es una de las manifestaciones como veíamos a lo largo rato en las que directamente el ciudadano no la podía decidir y en realidad pues al final pues en lugar la votación no fue lo suficientemente representativa siquiera ¿por qué? porque la gente no participó las razones son muchas pero si vemos la encuesta de cultura política de Daniel veíamos que el 35% manifestaba confiar solo el 35% confiaba miren que cercano es con el número de gente que salió votar el 37% es completamente correspondiente son correspondientes el 35% confiaba en la participación y el 37% salió 2% más del que dieron encuestas el 65% no confió y al final es consecuente la gente no confía y definitivamente que veamos esto lejano o cercano porque muchas veces no tienen nada que ver con el plebiscito desde el distrito que tampoco lo verían entonces llevo toda la semana con gobierno nacional y eso si va a regalo a todos porque nosotros sí éramos responsables directos el tema aquí claro es que hay que promover que el ciudadano participe y el llamado es que digamos en caso de ustedes no hay entidades que tienen una relación directa con los ciudadanos que las entidades territoriales o sea efectivamente si hay actor que interactúe permanentemente con los ciudadanos pues son las entidades que están en compresión del territorio las alcaldías las gobernaciones y los demás institutos que hacen parte entonces esto es un llamado que ojalá en estos planes del distrito y del congreso que es la representación de todos los colombianos el tema pueda moverse con fuerza ahora bien decimos que nos toca planear la participación que el ciudadano entonces no solamente va a participar cada cuatro años en las elecciones sino que debe poder participar en el ciclo de la gestión pública que es lo que dice la nota entonces bueno vamos a planear la participación y tiene que ser de forma permanente todo lo que hacemos como planear entonces desde función pública pues agarramos un concepto clásico que son los círculos virtuosos y llevamos el ciclo de la gestión de lo público para empezar a identificar qué deberíamos hacer para promover la participación en lo que no le dice y es el ciclo de la gestión pública esta es nuestra propuesta para empezar a estructurar los planes de las entidades ¿qué voy a hacer en el año? pues voy a promover tantos espacios de participación que tenga como espacios voy a habilitar en las diferentes actividades que hago ¿por qué no hacemos así? porque tradicionalmente hemos concentrado la participación al control social entonces se deja la participación para el momento final para que el ciudadano venga y me haga control y me diga que estoy haciendo bien o que estoy haciendo mal está bien pero es un solo pedazo del ciclo de la gestión de lo público y muchas veces cuando se deja al final pues después dejo afuera no es Santa Lucía que valga entonces ya para qué lo traemos y ya lo hice en mi semana entonces la idea es que estamos promoviendo que los planes puedan incluir actividades en todo el ciclo de la gestión a lo que llamamos el círculo virtuoso de la participación hablamos de cinco escenarios de identificación de necesidades problemáticas formulación de planes implementación seguimiento contrario evaluación ¿qué entendemos por identificación de necesidades? todas las entidades cuando vamos a tomar decisiones de ejecución formulación de planes de productos o de mejora pues tenemos que saber cómo estamos tener una línea de base cuando se va a hacer el plan de desarrollo del distrito el año pasado estoy seguro le dábamos una línea de base esa línea de base se construye a parte de qué? de encuestas de consultas muchas veces con tan grandes consultorías pero al final sea lo que sea son ejercicios de preguntarle al ciudadano en qué estamos bien o en qué estamos mal que hay que mejorar y es aquí donde empezamos a hacer bueno si usted va a empezar a hacer actividades que quieran tener mejorado un producto o un servicio pregúntele a las personas en qué está fallando para poder tomar mejores decisiones al momento de invertir el mejor es como un ejemplo de nosotros que somos los líderes de antitrámites del Estado no hay quien le diga a uno en que está fallando peor trámite o mejor en que está fallando mejor trámite que el ciudadano que hace trámite el ciudadano es el que nos puede decir oiga ese trámite no nos gusta porque la fila está térmica porque el pago está caro porque tiene muchos pasos porque se demora uno de los temas que hace parte del plan de corrupción es la estrategia de antitrámites algo que hacemos muchas entidades son trámites si usted durante el año 2017 va a hacer alguna mejora de un trámite preocúpese por probablemente hacer un ejercicio de participación en donde le pregunte al ciudadano que usa el trámite que le afecta a la misma muchas veces el ciudadano no se le va a encontrar soluciones mejores a las que uno cree que se pueden hacer y esto debe haberse plasmado en un plan porque al final es un ejercicio de participación ciudad en donde vamos a consultar a la gente y pasa lo mismo porque dice no yo no hago trámites yo hago políticas públicas las políticas públicas al final tienen impacto en la población o yo hago leyes por ejemplo tienen impacto en la población y efectivamente que mejor forma determinar si una política pública o una ley está bien enfocada sino preguntándole a la gente oiga estamos orientándola bien que enfoque debería tener si la queremos mejorar son espacios de participación que se pueden hablar y lo que ahorita es lo que llamamos nosotros identificación de necesidades o de problemáticas de la población pero viene el siguiente paso ya el ciudadano dijo que estaba bien que estaba mal y para eso tenemos que formular un plan un programa un proyecto una ley una política que mejore la situación que ya los alertaron uno de los temas que dice la norma es bueno promueva que el ciudadano participe en la gestión de lo que usted hace entonces usted este plan por ejemplo debería ser sometido si hubiese hecho a tiempo a consulta pública diciendo oiga yo estoy promoviendo sus espacios de participación le parece que son viables le parece que son suficientes le parece que son necesarios y la gente podría opinar y decir no, no me parece no, no me parece que el trámite que usted vaya a mejorar sea este yo creo que este trámite tiene más problemas o no me parece que la norma tenga este enfoque cada vez que un acto administrativo se ha publicado en pacto general un proyecto de decreto un proyecto de resolución el mismo debería ser sometido a discusión de los ciudadanos que se afectan de tal forma de ver si el mismo está atentando apuntándole a la solución del problema que hay y sobre eso les parece bastante hay un cómpens de análisis de impacto normativo que pregunta que no hay antes de hacer una resolución o un decreto o una norma si efectivamente la solución realmente es la norma o la solución planteada sí lo es y dentro de eso está preguntando a los ciudadanos si efectivamente la forma en la que se está solucionando el problema es la adecuada además de la formación de planes de programas de proyectos parte del reto que estamos queriendo mover con las entidades del gobierno nacional con BINTI con DLP nosotros es lo que les decía hace un rato quitar el concepto del ciudadano policivo que solamente está para ejercer control en la administración y hay un concepto nuevo que es todo el tema de involucrar al ciudadano en la ejecución o en la colaboración a la solución de problemas y es cómo yo a partir del ciudadano puedo tener nuevas ideas para encontrar una forma en la que una problemática que atiende igual a la ciudad igual a la entidad o al país ejemplo vuelvo al trámite el ciudadano me dijo no me gusta A y B y C del trámite pero y nos decidimos tener una solución muchas veces el mismo ciudadano nos puede dar la solución al trámite hay entidades que decidieron habilitar una oficina más pero no era falta de oficinas porque no era preguntando al usuario si lo que necesitaba era un espacio adicional no, porque había que ser el arte del hogar o lo que había que ser el arte del hogar o lo que había que ser el nombre no era una oficina nueva sino un sábado ese tipo de cosas solamente científica preguntándole a la gente yo pongo un ejemplo acá que me gusta mucho y es que no sé si recuerdan hace unos años cuando el ministerio de el social en su momento decidió que el pago de la planilla única de seguridad social iba a ser 100% en línea recuerden fue una decisión que tomaron y de un día para otro todos tenían que pagar ese mínimo ¿qué pasó el día siguiente? pues caos ¿por qué? porque la población no estaba localizada en su totalidad porque la gente no hacía ufo en los canales electrónicos porque los bancos no tenían habilitadas las plataformas para pagos electrónicos dime porque no había confianza en la transacción electrónica pues quiere tocar al ministerio echar para atrás la decisión inventarse unas planillas horrorosas enormes donde hay que vigenciar ese tipo de cosas son derivados de que no se consultó al ciudadano si la solución al problema era la adecuada y eso lo único que hace es dañar la imagen de la institución que adicionalmente dañar la vida al ciudadano en realidad todos sufrimos ya hoy día ha evolucionado pero fíjense cuántos años después más de 12 años después de que la solución se intentó implementar y es para eso que nos sirve la participación ciudadana para evitar cometer errores o para mejorar la confianza porque si yo soluciono el problema a partir de las debilidades que usted identificó de una parte de lo que yo quería y confiar da un paso enorme y eso sí que pasa cuando uno busca ese servidor y quiere tener la verdad el servidor es el que sabe cómo se encuentra la solución con el ejército resolviendo el trámite de libertad militar una cosa es la posición del ciudadano otra cosa es la del comodiente del batallón otra cosa es la de uno pero esta es la mejor forma de solucionarlo y uno cree que porque uno cree el resto de los colombianos cree que se debe de solucionar el otro ciclo la continuación del ciclo es todo el tema de seguimiento evaluación y control y es efectivamente nosotros tenemos la relación con autoridades públicas de permitir que el ciudadano sepa que está pasando que haga seguimiento a la ejecución de lo que hacemos como entidades y que adicionalmente controle las mismas acá el llamado porque esto sí lo hemos venido haciendo más juiciosamente es no dejar el seguimiento o las acciones de promoción de la participación para el seguimiento para el final del ciclo que es lo que está pasando entonces ya después de haber hecho un error independientemente que le contamos al ciudadano que se cumplieron las metas o no si durante el ciclo solamente necesitamos el espacio de participación en el final estamos perdiendo la oportunidad que en tiempo real durante la ejecución nos digan si estamos bien o estamos mal entonces aquí es donde se une el tema de participación y el tema de rendición de cuentas que es otro de los comparentes pero el llamado es a que promovamos acciones en las cuales el ciudadano pueda durante la ejecución de las actividades hacer seguimiento a las mismas promoviendo que participen dando escenarios que nos discutemos y promoviendo obviamente el control y esto no es simplemente contar y hacernos de eso los de las gafas o los de la vista gorda como dice por ahí si yo decido como entidad someter algo al conocimiento ciudadano para que le haga seguimiento y control tengo que poder hacer algo con sus denuncias con sus quejas con sus inconformidades y debo planear que tiempo voy a contar para poder retroalimentar al ciudadano y por eso es importante tener que encuestar esto a momento de hacer el plan los planes son solamente una serie de actividades aisladas los planes deben incluir lo que debe ser en el ciclo de la participación y en el ciclo de la gestión acá digamos hay unos ejemplos dale un poco acá hay unos ejemplos de cómo promover la participación ciudadana les decía uno de los ejemplos es la participación es transversal digamos la participación no es en sí misma un tema sino es un tema que nos ayuda a complementar los temas nacionales y de acuerdo entonces ya les puse este ejemplo la participación ciudadana se puede promover para hacer escenarios de identificación de mejoras a trámites o a servicios o para evaluar la prestación de servicios yo puedo tener mi plan de participación qué acciones voy a hacer para que el ciudadano me ayude a mejorar la forma en la que interactivo con ellos dos para promover acceso a la información que es otro de los componentes del plan anticorrupción la ley de parte de transparencia dice que nosotros debemos divulgar proactivamente información además de la misma obligatoria que señala la norma muchas entidades dicen qué información público pues pregunten al usuario qué debe publicar es la gente con la que interactuamos la que sabe qué información de interés debe encontrar en nuestro sitio web y no solamente qué información sino cómo la quiere encontrar la ley de transparencia aborda un concepto muy bueno que es el concepto de lenguaje claro y accesible y es que las entidades ya cada vez más estamos obligados no solamente a publicar la información como sale sino que es cuando está técnica pues nos toca adecuarla para que el ciudadano la entienda y la estrategia de participación de ciudadanos nos sirve para eso yo puedo variar con los ciudadanos si el lenguaje en el que estoy usando en mis documentos técnicos es lo suficientemente claro si efectivamente puedo hacer ejercicios de participación para nutrir ello y eso aquí viene es una ejercicio de participación que nutre una implementación de otro componente del plan anticorrupción que es el tema de transparencia entonces empezar a ser creativos y decir bueno en cuanto a cosas que yo tengo como involucrado al ciudadano para hacerlo cada vez de nuevo habilitar los pasos de participación diseñando y implementando de forma común la estrategia de gobierno que tengamos permanentemente habilitadas en nuestros lugares sitios web encuestas y que adicionalmente presencialmente también en la estrategia de servicios ciudadanos lo establecen siempre que tienen estrategias permanentes de mejora del servicio o de encuestas para ver qué opinan sobre la gestión de la entidad independientemente de que haya una estrategia global establecer un tanto constantemente al ciudadano que le guste que no sirve para tener acciones de mejora permanente y prácticas al interior de las organizaciones eso es un origen yo les iba dando otros anteriores en el ciclo de la política lo importante es eso que se hará desmitificar que la participación tiene que ser un tema puntual y que solamente tenga un equipo de gente dedicada a la participación sino al contrario es la misma gente de las áreas nacionales que hace la política o que hace el trámite o que hace la norma o que hace el presupuesto sobre todo porque ustedes son un día distinto y la ley de participación dicen que tienen que ser presupuestos participativos es la misma gente que debe liderar el proceso de participación solamente el que sabe cuánta plata hay sabe si puede aprobarle el ciudadano que el presupuesto participativo incluye ese rubro o solamente el que está haciendo la política pública y es técnico en la política sabe si la propuesta de un ciudadano para mejorar una política pública es viable por eso es tan importante y reitero vincular a las demás áreas de la entidad en estos ejercicios y no que lo vean como una calidad adicional sino que lo vean como algo que realmente va a beneficiar lo que están haciendo para eso entonces no hay fórmulas mágicas tampoco lo hay para el plan anticorrupción pero desde el función pública hemos venido revisando unas propuestas para darles a las entidades orientaciones sobre cómo planear la participación y qué tener en cuenta en el video vimos 5 tips pero aquí lo dimos en 7 porque creemos que el 7 es un número cabalístico y nos va a traer una buena suerte para los planos entonces le vamos a dar 7 orientaciones que son fundamentales al momento de planear los temas de participación y se van a recortar no solo la participación ahorita que hablamos de la rendición de cuentas sobre trámites pues vamos a repetir primero identifiquen los ciudadanos grupos de valor población objetivo y los temas de mayor interés yo les decía hace un rato hablamos de personas no de ciudadanos de a pie entonces cualquier empresa gremio empresario ONG pueden incidir en lo que yo hago como entidad pública entonces lo importante es empezar a identificar cuáles son los tradicionales grupos de valor directo que se benefician pero cuáles son todos aquellos otros que pueden incidir si sé que hay un centro de investigación en una universidad que se dedica al tema de desarrollo urbano y yo soy el IDU si soy que soy otro un grupo de agremiación de deportistas si soy el DND o si soy sé que hay un grupo de gente que trabaja en los temas de cultura si soy el instituto cultural pues digamos ese tipo de cosas pues los tengo que tener en cuenta porque aunque no sean grupos de valor que directamente tiendanle permanentemente gente que por su conocimiento puede impactar lo primero es todo el tema de caracterización de usuario de usuarios de la entidad para poder tener en cuenta que la estrategia debería hacerse dependiendo de los tipos de usuarios que tenemos dos revisen las actividades de las salas misionales y de apoyo que generan espacios de participación y es lo que les deseo hace un rato siéntense con todas las salas de la entidad no importa que sea apoyo misional y vean que es lo que van a hacer durante el año que de pronto no se han dado cuenta que puede ser objeto de participación pero que ustedes después de venir a esta charla ya saben entonces si va a ser un proyecto de ley si va a ser un proyecto de decreto si va a ser un proyecto de acto administrativo si va a ser una resolución si va a ser lo mejor un trámite oye usted compre que eso lo va a hacer con participación ciudadana pues ve y le hagamos una estrategia y pongamos en el plan que se va a hacer con participación ciudadana esto ayuda a que las áreas también que no tienen por qué ser expertas en participación vean en la planeación y en la participación una oportunidad de arrendar tareas pero hay que hacerlo con todas las áreas de tal forma que avancemos en eso que hablamos ahora de involucrar a la gente en el tema y generalmente se encuentra que hay responsabilidad definan canales virtuales o presenciales que va a utilizar y esto no es algo menor porque efectivamente dependiendo de la caracterización del usuario que hicimos sabemos si el mismo es usuario o no de canales virtuales o si el mismo está en capacidad de desplazarse a donde yo lo voy a convocar si voy a hacer un ejercicio presencial de participación eso es importante porque la estrategia que yo haga según el tema que voy a discutir debe de tener un grupo de valor y generalmente debe de determinar cuál es el mejor canal entonces no voy a discutir un proyecto de decreto para firmar el señor alcalde pero lo hacen en sesiones presenciales ahora entonces su plan sabe que las sesiones presenciales las agafó en una semana y que pues cada reunión saca ideas no es lo mismo si lo va a hacer virtualmente si lo hacen un foro virtual mínimo tendrá que publicar un mes tener un mecanismo de retroalimentación y eso en el plan afecta una cosa es una semana en un plan y otra cosa es un mes en un plan si tengo que tener listo el proyecto de decreto a 30 de junio y luego hacer virtual entonces mínimo todo hay que haberlo publicado en abril para poder recibir comentarios retroalimentar el documento y retroalimentar al ciudadano que ya lo vamos a ver al final y esto en la plan tiene que estar en el plan porque al final por eso es que las metas no se cumplen o toca aplazarlas o sencillamente no se hace nada el cuadro incluye acciones transversales ¿cuáles son las acciones transversales? acciones de capacitación sensibilización difusión de información el ciudadano no tiene por qué saber cómo funciona la participación de nuestras entidades los ciudadanos no son expertos en ciencia política o en democracia y tampoco tienen que conocer los canales per se la identidad es que si no yo publique en la página ya no el ciudadano tiene que así pasa entonces el ciudadano no tiene por qué saber que la dirección es como yo las cifras vivo en Bogotá y no las sé y soy un ciudadano participativo ese tipo de cosas no tiene por qué saber las ciudadanos involucre al ciudadano y haga estrategias para contarle lo que usted hace cuáles son los canales de participación que tiene habilitados cuáles son las plataformas electrónicas puéntenle este plano oiga mire el año voy a hacer cinco sesiones de discusión de los proyectos de normatividad voy a mejorar otros trámites porque la gente así como todo el mundo funciona uno se tiene que agendar uno tiene que saber oiga cuándo se va a llevar a cabo para poder separar el cupo y pedir permiso de trabajo si no quiere hacer y ese tipo de cosas sirven si uno se los cuenta previamente a la gente yo voy a hacer estos canales y así los tengo y además que la teoría en materia de participación dice que hay que promover incentivos cuando vamos a la rendición de cuentas lo vamos a ver el incentivo no es que yo hago la rendición de cuentas si tengo un ipad como dicen muchas entidades o doy un vuelto esos son incentivos materiales en realidad el incentivo de la teoría de participación es que el ciudadano se sienta incentivado para volver ¿qué es el incentivo para volver? que la entidad se preocupó por contarle a uno bien lo que hace y que la entidad tuvo en cuenta lo que uno le dijo y le retroalimentó lo que uno le dijo y para eso hay que tener estrategias transversales define recursos humanos presupuestales y materiales estos son planes operativos los hablábamos hace un rato el plan estratégico es el plan de desarrollo y los planes de los vehículos de las entidades es un plan operativo que permite saber quién lo va a hacer cuándo lo va a hacer y con qué lo va a hacer ¿quiénes de ustedes son de oficinas de planeación? todos ¿de control interno? ya con el tronco ¿qué hay que significar? a ver muy bien bueno ¿en su mayoría ¿de acuerdo? muy bien ok ¿qué bueno que hay comunicaciones? servicio ciudadano atención también dirección general servicio ciudadano servicio ciudadano bien los de planeación y control interno son los que más sufren con el seguimiento de la implementación de las actividades y por saber quién tiene que hacer entonces para eso es que uno debería promover que se incluyan esos temas si yo sé quién es y cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer tengo mucho más fácil el seguimiento lo mismo con el punto 6 establecer metas e indicadores cuantificables y claros eso es lo que nos permitirá saber si efectivamente estamos cumpliendo o no con lo que nosotros hacemos uno y a los de planeación o a los de otras áreas uno muestra esto acá y les parece eso lo hacemos va y uno vía los planes y son uno vamos a hacer participación ciudadana ¿cuándo? pues queda en blanco el camino así son o lo que hacen es que le quitan las columnas para que uno se den cuenta que no lo hicieron el detalle y al final no se disputa estos no son planes estratégicos eso lo tiene que decir el plan de desarrollo se va a promover la participación ciudadana el cómo se dice acá y es eso lo que quiero dejar muy claro y en la revisión que vamos a hacer desde función pública es parte de esto lo que vamos a ver nosotros no sabemos si es actividad que usted está poniendo a punto al grupo de valor porque no somos expertos en las entidades pero sí pues sabemos ver si hay metas claras si hay gente clara si hay recursos si el tiempo les da este tipo de cosas y que vamos a poder implementar la idea es que lo tengan en cuenta desde el principio séptima y última recomendación pero no la única ni la última consolida analiza y divulga los resultados de la participación fue algo que me decía hace un rato muchos ciudadanos sienten que perdón la expresión que los usamos como viviendas útiles que los llamamos a la audiencia les damos esa noche y se van y nunca pasa nada por más que se hayan quejado todos nadie hace nada los invitamos a discutir el documento los llevamos a una vez de trabajo nunca le retroalimentamos lo que hicieron y eso es lo que más daña la percepción de confianza en las instituciones entonces la participación no solamente es el gran evento y gastarse todos los recursos en el Tequendama o en la entidad donde tenía un convenio sino es lograr tener estrategias de poder retroalimentar al ciudadano que se tomó la molestia de ir hasta donde lo convocamos nadie está diciendo que todas las decisiones tengan que tomar directamente lo que el ciudadano pide porque esto es participación en la gestión y no participación directa tampoco ninguna parte de la ley dice que todo deba ser sometido a participación por eso llamaban el plan es si usted tomó la decisión de que va a tener cuatro temas que va a someter a la discusión de participación ciudadana garantice que tenga tiempo la gente y el espacio para retroalimentar a las personas que van a esas cuatro sesiones de participación ciudadana porque precisamente es ahí donde está la clave y el éxito de que los ejercicios se hayan tomado en cuenta es como le pasa a uno uno va al médico y el médico alguien que le da con la enfermedad que le muere el medicamento completo y solamente se puede la gente uno va a querer lo mirar pero si va a un médico malacaroso que lo atiende diez minutos porque la TDC no le deja más tiempo y ni siquiera le pega el chiste de la enfermedad y que no haya medicamento que lo cura pues uno no vuelve y al final ese tipo de cosas pasa y pasa en lo público el llamado entonces es a que el tema pues sea tenido en cuenta de que realmente haya una clara conciencia en que los ejercicios de participación tienen que ser retroalimentados ya para finalizar dos recuerden que ya les he dicho hablando en la primera que pues voy a decir rápidamente uno en los ejercicios de participación vamos a hacer el control ojalá entonces aprovechando el ciclo de la política podamos planear los temas y no solamente se limita al espacio que se habilita al final para que el ciudad no diga que estamos mal sino que efectivamente queremos que el ciudad pierda ese rol de creerse nos encantan los peores pero no es el único que participa todos los ciudadanos tienen derecho a participar y adicionalmente no vea la participación ciudadana como algo lejano o como algo ajeno lo digo porque en muchas entidades no lo tengo gente no lo tengo que hacer no todo ciudadano tiene derecho y acuérdense que los actores no solamente con los ciudadanos nada bien sino es con todos los actores que se benefician de nuestros temas digamos nosotros nos relacionamos con ciudadanos y todo el tema de formación de veedores y por eso es que nos quiero porque nos formamos pero nuestro principal grupo de valor como función pública es son los servidores públicos ustedes son en realidad para los que trabajamos principalmente nuestros ejercicios si bien no se podría llamar participación ciudadana propiamente son de participación cada vez que abrimos un espacio para evitar servidores a que recomienda una política o a que nos opine sobre cómo está estructurado es participación porque son nuestros grupos de valor los que nos están opinando sobre cómo estamos haciéndome y a partir de su opinión estamos mejorando la estrategia para finalizar nosotros como tal a diferencia de plan anticorrupción de plan anticorrupción no adoptamos por resolución o decreto la metodología de contraer la participación porque es el primer año que la sacamos porque estamos trabajando con las entidades para promoverla pero tomando el modelo plan anticorrupción tomamos el formato y vaciamos en él algunas recomendaciones sobre qué planear en materia de participación dos cosas la primera las columnas no son una camisa de fuerza las columnas son derivadas de la propuesta de la metodología del plan anticorrupción pero como hablaba en principio esto es un solo plan institucional anual si su entidad tiene una matriz de planeación pues utilice esa matriz de planeación que tiene su entidad y hágalo de una vez en el plan de su entidad en el plan de la matriz del plan de acción de entidad ¿por qué? que hay que ver aquí tenga el plan pues la actividad el objetivo de la actividad la meta producto que se busca el indicador el responsable las fechas esta matriz a mí me gusta por ejemplo que es la del plan de conducción que es solo fecha programada pero fecha programada para que la inicio también ojalá su matriz tenga fecha inicio fecha en fin ojalá el responsable no solamente tenga al del área que compete ojalá tenga nombre área y demás y no solamente un área porque veníamos siempre tú estás de comunicaciones comunicaciones es un aliado en los ejercicios hay que meternos en el plan que no va a ser virtual meta tecnología porque tecnología lo va a tener que apoyar meta el área misional y meta el área que va a hacer seguimiento todos son responsables y la matriz de dar cuenta de todos los que van a participar en el ejercicio porque ya en la realidad y pasa hasta las mejores familias cuando uno va a buscar quién es el responsable y el trabajo se la va a dar las manos y dicen pues que mi plan decía que eso no tenía que ser tal área entonces que ven no pues todos los responsables tienen que estar no me pasa hasta las mejores familias en mi vida es como esta también pasa entonces esto nos obliga a tener una idea que lo tengo claro que si recomendamos usar las filas lo que hicimos aquí fue vaciar el ciclo de la gestión pública en la planeación qué acciones voy a hacer para el tema de levantamiento de líneas de bases y diagnósticos qué voy a hacer para la fundación de plan de programas de derechos políticas qué voy a hacer para la implementación o colaboración del ciudadano qué voy a hacer para el tema de seguimiento control y evaluación y qué voy a hacer de forma transversal las acciones de capacitación a mis grupos de valor de sensibilización de difusión ¿por qué hay que dejar esto acá? porque al final todo eso requiere plata, gente y tiempo y eso debería estar en el plan porque es lo que nos va a permitir saber pues cuándo y cómo lo vamos a hacer no son camisetas de fuerza pero creemos que es una oportunidad de oro para dar cumplimiento al mandato de la ley de estatutaria de participación ciudadana que hasta el momento pues no hemos dado alineamiento sobre cómo planearla y qué este año debería ser cuando soy con entidades del gobierno nacional les digo que año y medio ustedes les queda un poco más pero efectivamente el congreso nos queda año y medio para ejecutar lo que queda y ese es el último plan que vamos a para ejecutar desde el principio el próximo año el plan se ejecuta hasta el momento que se eligen nuevos congresistas o nuevos precios por eso es tan importante lograr que se vacíen las metas que se tienen planeadas o sea si en un plan de desarrollo que tienen metas plurianuales revise que las metas del plan de desarrollo de la agencia se pueden incluir de la agencia están llevando a cabo los planes porque son los planes de acción los que estamos trabajando y adicionalmente la idea es que puedan tener estrategias de seguimiento y evaluación de los mismos si les sirve si les sirve es un consejo con partidas nacionales nuestros planes tienen un enfoque de paz los planes de acción del gobierno nacional todos estos planes deberían tener implementación de acuerdo claramente definida esa es la imagen que queremos si ustedes quieren contribuir a que los temas relacionados con creación de cultura de paz en el distrito es válido en últimas veces una iniciativa del gobierno nacional que estamos trabajando dentro de paz pero la idea es que todo el tema de paz en el país es cierto